Somos parte del presente de Colombia, y entendemos que el futuro es ahora. Estamos cumpliendo porque tus puntos son nuestros pecos. Somos parte del presente de Colombia, y entendemos que el futuro es ahora. Somos muy dinámicas de los diferentes estamentos que conforman el alma universitaria. Entonces, indudablemente, obtener un reto, obtener un galardón de esta naturaleza, es algo que tiene una gran significación. En consecuencia, la universidad, que viene teniendo unos retos para lograrlo, y que tiene una responsabilidad que cumplir sobre la base de sus principios misionales, a partir de este momento, digamos que se le incrementa esa responsabilidad de tener su acreditación, en donde su responsabilidad ya no solamente es de carácter interno, sino toda la proyección que tiene que promover con respecto al impacto de su contexto regional, nacional, internacional, el posicionamiento de sus estudiantes en las nuevas lógicas que presentan los escenarios de desarrollo profesional, como también de sus profesores, el desarrollo de la investigación de sus publicaciones de alto nivel, el aseguramiento de cada uno de sus procesos en condiciones óptimas de calidad. Es decir, es otro tipo de universidad que le apuesta a un mejoramiento continuo, pero un mejoramiento de alta calidad para poderse ubicar no solamente en su reconocimiento como universidad nacional, sino como una universidad internacional. Los planes de mejoramiento forman parte de la lógica de transformación y de cambio permanente que tiene que tener desde una persona hasta cualquier tipo de organización. En este caso, pues la universidad colombiana tiene como responsabilidad social atender las exigencias encontradas a través de un proceso de auto-evaluación que debe ser continuo, permanente y riguroso y que debe convertirse en una cultura de la auto-evaluación de manera permanente y que luego es representada, visibilizada a través de la visita de unos pares evaluadores del mismo Consejo Nacional de Acreditación, quienes con sus consejeros vienen también a verificar unas condiciones iniciales y luego la participación de estos pares evaluadores que son los que precisan en última instancia cuáles son aquellos aspectos, aquellos factores, aquellas características o indicadores que deben ser mejorados para lo cual la institución o la universidad debe establecer una política muy fuerte y un reconocimiento de que ese plan de mejoramiento tiene en cuenta con los recursos suficientes y necesarios para poder llevar a cabo todo lo que implica un plan de mejoramiento. En primera instancia es todo el proceso de auto-transformación, de auto-transformación personal para que entienda, comprenda, internalice que está formándose o que se ha formado en una institución acreditada institucionalmente y que es una acreditación que va a tener también un reconocimiento, una visibilidad no solamente nacional sino también internacional. Entonces es un profesional que indudablemente va a tener unas ventajas comparativas en cuanto a su desempeño como ya como profesional en el campo laboral, ya con una mayor respetabilidad, con mayor reconocimiento y en muchos casos con una mejor, como le diré, disposición salarial. Somos parte del presente de Colombia y encantemos que el futuro es ahora estamos contigo porque tus puntos son nuestros peor ¡Gracias! ¡Gracias!